Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Buenas por decir algo, porque la cosa no está nada buena. Es un desastre y es un caos lo que estamos viendo en nuestro amado y querido Barcelona. Vaya partido tan lamentable que ha jugado el Barcelona hoy contra el todopoderoso Cádiz, con todos mis respetos. Seguramente que Koiman echará la culpa al árbitro de que la expulsión injusta de Frink y de Jong fue la razón de este empate. Seguramente lo ha dicho o lo va a decir. Conociendo a Donescusas cómo actúa, pues seguramente lo va a decir. Es muy triste toda esta situación que estamos viviendo los culés. Los culés, que estamos gastando nuestro dinero en nuestro club y nuestra salud, que es más importante que el dinero. Y a cambio, ¿qué estamos recibiendo de todos? Y voy a meter hasta la porta en esto. Como sabéis, he defendido y he apoyado muchísimo a la porta en este humilde canal, sin nada a cambio. Pero en este canal, demagogia la justa. Y yo nunca voy a hacer demagogia en este canal. Se están riendo en nuestras caras, todos. Desde la A hasta la Z. Y los dos están jugando sucio. La porta está jugando sucio. Y este Koiman está jugando sucio. La porta le está presionando para que este entrenador demita. Y el otro no quiere demitir porque quiere cobrar su finiquito. ¿Y quién está sufriendo las consecuencias? Nosotros, los pobres aficionados, que estamos gastando, repito, nuestro dinero y nuestra salud. Ya está bien. Ya está bien, ¿eh? De tanta... vamos, de tanto sinvergüenza suelto. Ya está bien. Os estáis riendo en nuestras caras. ¿Eh? Sois unos jetas. Eso es lo que sois. Unos jetas todos. Pues bien, noticia de última hora. Una fuente muy importante. Acaba de asegurar que la decisión final sobre el futuro de Ronald Koiman está prácticamente tomada después de este lamentable partido contra el Cádiz. Todo indica que esta directiva va a echar a Ronald Koiman esta misma semana. Y en su lugar va a a contratar como afirma la misma fuente los servicios de Xavi Hernández que según esa fuente pues va a ser presentado este próximo lunes y él quien va a sentarse en el banquillo para enfrentarse al Benfica el miércoles en la Champions League. Yo de verdad estoy tan de bajón que ya no... vamos que no me da alegría ninguna noticia ya. Yo lo que quiero es que se acabe esta pesadilla ya ¿eh? Porque estoy hasta las narices de todo esto. De toda esta gente que se está riendo de nosotros. En fin esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!